El programa Emprende Ahora es un programa que da becas a estudiantes de provincia para venir a capacitarse a Lima en temas de emprendimiento y democracia y economía de mercado. Es un programa que Invertir ya lo viene haciendo, esta es su cuarta edición, en el 2008 fue la primera. Tenemos el patrocinio de SAIP, que es el Center for International Private Enterprise de Washington, D.C., que es un organismo grande que promueve el fortalecimiento de la democracia a manera global a través de la empresa privada y, digamos, reformas hacia la economía de mercado. Entonces, este programa, digamos, tiene una currícula integral que ve, por un lado, el tema de liderazgo y, digamos, todas las partes que un estudiante tiene que tener en cuenta para terminar con un plan de negocio. Son tres sesiones de tres días cada uno, intensas, la verdad, en las que ven estos temas, digamos, plan de marketing, costos, flujos, ¿no? Todo lo que uno tiene que saber para tener un emprendimiento. Pero aparte, se les enseña mucho sobre democracia y economía de mercado para, digamos, transmitir también, siendo estudiantes de provincia, que hay beneficios de la democracia y de la economía de mercado para todos. Tenemos a los 120 chicos de todas las regiones menos Lima y Callao, porque queremos un poco ver el tema de descentralizar. De descentralizar. Tenemos participación de todas las regiones, aunque sea de un alumno, y los chicos llegan ahora en enero para su primera sesión, el 17. Esto finaliza con ya hacerse realidad, haciéndose realidad una microempresa. O sea, el negocio que ellos han planteado se hace realidad finalmente. Bueno, nosotros lo que hacemos es, al final de estas nueve sesiones, ellos tienen un plan de negocios concreto. ¿Cómo ellos llegan a ustedes? ¿Cómo pueden calificar? ¿Cómo es que sus ideas finalmente llegan y entran a competencia? Bueno, nosotros tenemos una página web, que creo que está en la pantalla. Sí, sí, la estamos compartiendo en pantalla, sí. Tenemos un fanpage en Facebook, que también es muy activo. ¿Y cuál es la página web? www.emprendedora.org. Ajá. Y, bueno, el fanpage de Facebook, que nos buscan Emprendedora. No necesitan planificar o presentar una planificación de negocio espectacular e impactante. No, es una plantilla muy simple, basta con que realmente tengan ganas de hacer algo, que crean que tienen las capacidades para hacer una empresa y que tengan una idea interesante y que nos las pasen a nosotros.